Música Me parece importantísimo el tipo de modelo de trabajo que está planteando Recalculando Porque apunta a potenciar, generar escenas locales, potenciarlas Y que los distintos colectivos o grupos de músicos puedan tener una herramienta O varias herramientas para poder afrontar su realidad y transformarla La charla ha abrido un buen campo de discusión para todas las agrupaciones y músicos que hay aquí en Santiago Que tiene que ver con eso, con una parte, la parte sistemática También de sustentable de un proyecto Y por otra parte también, cómo buscar un público Qué es lo que estamos diciendo, qué idea estamos proyectando Y creo que también son muy necesarias las dos Tanto la cuestión, por un lado sistemática, legal y sustentable de un proyecto Como también la artística De poder ir definiendo todavía más una idea, un concepto Lo más interesante de la charla que tuvimos hoy con este proyecto de Recalculando Es el avivar la llama de ese fueguito que por ahí siempre los músicos tenemos como impuesto por el individualismo Y generar la colectividad para el trabajo es lo que más me ha impresionado de esta charla O me ha llamado la atención Me parece muy importante estos encuentros Porque hacen pensar hacia adentro O sea, por ahí hace falta que venga alguien de afuera para que uno se mire hacia adentro Y se reconozca con los pares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!